1 Samuel 1 El nacimiento de Samuel 1 y 2 Samuel forman un solo libro en los antiguos manuscritos hebreos. No se dividieron en dos libros hasta que el Antiguo Testamento se tradujo al griego. No sabemos quién escribió los libros, ciertamente, Samuel fue un contribuyente importante, pero gran parte del libro tiene lugar después de su muerte en 1 Samuel 25. Se les llama los libros de 1 y 2 Samuel, no porque Samuel los escribiera todos, sino porque describen su gran ministerio en Israel y su legado. Samuel el profeta prácticamente fue el puente entre el abismo que existió entre Sansón y el rey David, y hay un profundo significado en el hecho de que su nombre es identificado con los dos libros de la escritura que describen este gran periodo de transición, cada evento que fue afectado por su, influencia, F. B. Meyer. A. La esterilidad de Ana y su voto. 1. 1-2, La familia de Elcana. Hubo un varón de Ramatain de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroam, hijo de Elihu, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. A. Hubo un varón, en este momento y lugar, estratégicos, Dios comenzó su plan como casi siempre lo hace, con una persona que Dios usará. Dios puede hacer su obra por sí mismo, por medio de ángeles o por cualquier otro medio, pero su método normal es encontrar a un varón y trabajar a través de él. b. Elcana, era descendiente de Zuf, y su línea familiar muestra que era un levita, 1 Crónica 6 2.16-30. Aquí se le llama Efrateo porque su, familia vivía en una ciudad levítica en los límites de Efraín, no porque fuera de la tribu de Efraín. c. Elcana. Tenía dos mujeres, la poligamia era una realidad en el mundo antiguo. Sin embargo, la Biblia nunca pone la poligamia bajo una luz favorable. Luchas y conflictos siempre caracterizan a las familias polígamas en la Biblia. Y. Había una relación intensa y competitiva entre las dos, esposas, Penina, que tenía dos hijos, y Ana, que no tenía ninguno. Y. La poligamia fue siempre un pecado, aunque en los patriarcas y los santos antiguos, un pecado de ignorancia. No fue así desde el principio, Mateo 6.8. Mal. I. 15. Trap. 2. 3-7. Elcana y su familia viajan al tabernáculo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de, los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque, Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y no comía. Ah. Aquel varón subía de su ciudad, según la ley de Moisés, los israelitas no podían adorar a Dios a través del sacrificio en cualquier momento y de la manera que quisieran. Debían llevar los sacrificios al tabernáculo y a los sacerdotes, que en ese, momento estaban en Silo. b. Estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, estos sacerdotes se mencionan por su nombre porque eran conocidos como sacerdotes notoriamente iniquos, 1 Samuel 2 17, 24. Su mención aquí muestra cuán piadoso era Elcana. Aunque los sacerdotes eran malvados, aún así ofrecía sacrificios al Señor pues sabía que la maldad del sacerdote no invalidaba su propio servicio a Jehová. c. A cada uno su parte, cuando Elcana traía a su familia cada año al tabernáculo para el sacrificio, comía una comida ceremonial en el tabernáculo con su familia y daba porciones a sus esposas e hijos. Mostraba su favor y amor por Ana, dándole una parte escogida. d. Ana lloraba, y no comía, debido al conflicto entre las dos esposas, Ana no podía disfrutar de esta muestra de amor, y favor de Elcana. y. Es posible que los problemas en el hogar hagan que tu tiempo en la casa de Dios sea miserable. Ana está en la casa de Jehová con una doble porción bendecida frente a ella y no puede disfrutarla. e. Jehová no le había concedido tener hijos más allá de la dolorosa prueba de Ana, había un propósito de Dios. Dios usaría la prueba de un útero cerrado para lograr algo grande en su, vida y para promover todo el plan de salvación. A pesar de que las cosas eran difíciles, Dios todavía estaba a cargo. Y. Parece extraño que Penina, que parece de mal carácter, haya sido bendecida con niños y Ana, que parece de buen carácter, haya sido maldecida con esterilidad. A menudo, no entendemos los caminos de Dios hasta que completa su plan. 3. 8-11, El voto piadoso de Ana y Elcana su, marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido el silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. A. Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? En la respuesta de Elcana al dolor de Ana, vemos que él realmente la amaba, sin embargo, como muchos hombres, era insensible. No reconocía que ella tenía necesidades que él no podía satisfacer, como el deseo de ser madre. B. Oró a Jehová Ana tenía amargura de alma y gran angustia, sin embargo, hizo lo correcto. Ana llevó honestamente esos sentimientos de amargura y angustia a Dios en oración. C. Jehová de los ejércitos, Ana inicia su oración invocando a Jehová de los ejércitos. Este título se usa, unas 260 veces en el Antiguo Testamento y lleva la idea de señor de los poderosos ejércitos. Ana se siente atacada por su rival, y llama al señor de los poderosos ejércitos para que sea su protector. D. Hizo voto, Ana prometió dedicar a su hijo al servicio de Jehová, prometiendo que él sería un nazareo desde su nacimiento, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre, su cabeza. Según número 6, el voto de un nazareo incluía lo siguiente, y. Abstinencia de cualquier producto de la UVA, lo que significa distanciamiento de todos los placeres carnales. Y. No participar en ningún duelo por los muertos, ni acercarse a un cadáver, porque los muertos muestran la corrupción y el fruto del pecado. Además, esto mostraba que el nazareo tenía mayores preocupaciones que, las alegrías y tristezas ordinarias de la vida. Y. Nunca pasar navaja sobre su cabeza, porque era una señal pública, y visible para otros del voto. Y. Por lo general, el voto de un nazareo se tomaba por un periodo de tiempo determinado y era bastante corto. Samuel y Sansón, jueces 13 2.5, fueron únicos porque fueron nazareos de nacimiento. E. Lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, e. El niño ya estaba dedicado como levita porque Dios consideraba a la tribu de Levi como su propia posesión especial. Pero el tiempo de la dedicación especial de un levita a Jehová sólo duraba desde los 30 a los 50 años, números 4 2.2 3. Ana tomó algo que ya le pertenecía al Señor y se lo entregó de nuevo de una manera más grande, para toda la vida, y en la dedicación de un nazareo, que era una, consagración mayor que la de un levita. Y. Aún así, podemos estar dedicados al Señor, pero es posible darle a Dios una mayor dedicación. Sería fácil para Ana decir, no necesito dedicar a mi hijo al Señor, porque él ya está dedicado. Pero había una dedicación más profunda que el Señor quería extraer de Ana. 4. 12 14, Elí, el sumo sacerdote, observa la oración silenciosa de Ana. Mientras ella, oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. A. Mientras ella oraba largamente esto es literalmente, mientras ella se multiplicaba para orar. Sólo hemos registrado un breve resumen de la, oración de Ana. B. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, a menudo es bueno orar en voz alta, porque nos ayuda a enfocar mejor nuestros pensamientos. Sin embargo, este pasaje muestra que la oración predominante no necesita ser vocal. La oración eficaz puede ser silenciosa y en el corazón. C. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Elí mal interpretó a Ana, pero, el hecho de que él sospechara que ella estaba borracha muestra que no era raro que la gente se emborrachara en las comidas de comunión con el Señor en el tabernáculo. El hecho de que Elí sospechara que Ana estaba borracha no habla bien de lo que sucedía alrededor del tabernáculo. I. El hecho de que Elí asumiera que ella estaba ebria, y lo otro ya mencionado de la conducta de los hijos de éste, prueban que en ese tiempo la religión estaba en un punto muy bajo en silo, porque parece que mujeres ebrias se presentaban en el lugar, y se podían encontrar ahí mujeres lujuriosas. Clarke, 5. 15-18, Ana responde a la acusación de Elí, Elí le responde con una bendición. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he, derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ah, no, señor mío, Ana no aceptó la acusación de Elí, pero no respondió con un tono altivo o arrogante. Ella daría explicaciones, pero lo hizo recordando que él era su sumo sacerdote. Ve. He derramado mi alma delante de Jehová, esto es exactamente lo que Ana necesitaba hacer. En vez de mantener la amargura del alma y la angustia en su corazón, ella derramó su alma delante de Jehová. C. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, Elí pudo haber dicho esto sólo como un deseo amable, pero en realidad fue palabra de Jehová. D. No estuvo más triste, el cambio en el semblante de Ana muestra que ella recibió la promesa con fe, algo necesario si hemos de recibir las promesas de Dios, Hebreos 6 12. I. Ana muestra cómo podemos recuperar el gozo de la comunión en la casa de Jehová, otra vez, derramando nuestro corazón delante de Jehová y recibiendo su palabra con fe. B. El nacimiento y la dedicación de Samuel. 1. 19 20, la concepción milagrosa de Samuel y su nacimiento. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de, haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ah. Y levantándose de mañana, adoraron. Ana pudo alabar genuinamente al Señor en fe, aunque la promesa todavía no se cumplía. ¡Qué ejemplo tan glorioso de fe! B. Y Jehová se acordó de ella, usar el término acordó es un antropomorfismo, una manera de explicar las acciones de Dios en términos, humanos que nosotros podamos entender, incluso si no describe perfectamente la acción de Dios. No es como si Dios alguna vez se hubiera olvidado de Ana, pero es correcto decir que se acordó de ella. C. Al cumplirse el tiempo, no sucedió enseguida. Ana tenía suficientes razones para desanimarse, pero cuando se pronunció la promesa de Dios, ella no perdió fe en la promesa, incluso cuando tomó algún tiempo. Ella es un gran ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, Hebreos 6 12. 2. 21-23, Ana se queda con el niño hasta que es destetado. Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea, presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. A. Hasta que el niño sea destetado, en esa cultura, un niño no era destetado hasta los dos años de edad, o algunas veces hasta los tres. Es, razonable asumir que Ana no tenía ninguna prisa por destetar a Samuel. B. Solamente que cumpla Jehová su palabra, este fue un consejo maravilloso de Elcana. Dijo, Haz todo en obediencia a Dios para que podamos ver su palabra establecida entre nosotros. 3. 24-28, Ana dedica a Samuel al servicio de Dios. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un hefa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli. Y ella dijo, Oh, Señor mío. Vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, a. Lo llevó consigo, esto fue difícil para Ana y Elcana. Su disposición a cumplir el voto incluso a un gran costo personal es evidencia de piedad en Elcana y Ana. B. El hecho de que 1 Samuel 1 24 mencione tres toros traídos a Silo, pero que 1 Samuel 1 25 mencione que sólo uno fue sacrificado, con parte de la carne disponible para una comida de comunión, enfatiza que uno de los toros fue usado, específicamente como holocausto para la purificación y consagración del pequeño Samuel. C. Lo dedico también a Jehová. Esto podría traducirse, y yo también me preparé para presentarlo para Jehová. La idea no es que Ana poseyera al niño y lo prestara al Señor. En cambio, la idea es que el niño es su oración o el cumplimiento de su oración al Señor. Y. El nombre Samuel significa nombre de, Dios pero Ana, como era común entre los hebreos jugó con las palabras al decir que ella había pedido al Señor por él. Pedir en hebreo suena como Samuel. D. D. Y adoró allí a Jehová, la adoración es una característica repetida de esta familia, ver también 1 Samuel 1 2.3, 19, 28. Incluso en situaciones difíciles, podían adorar al Señor. Alabar a Dios el día en que entregas a tu hijo pequeño puede, que no sea fácil, pero es una alabanza que agrada a Dios, así como se nos dice que llevemos un sacrificio de alabanza a Dios.